¡Princesita! 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 ¡Bámonos! ¡Princesita! ¡Júganos! ¡Júganos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Háganle el pie! ¡Háganle el pie! ¡Háganle el pie! ¡Uno! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Arriba las lichas, dos! ¡Mátalo, los dos! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡No estoy pegándole a tu padre! ¡Uno solo no puede! ¡Uno solo no puede! ¡Sí se 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 ¡Chígalo por princesa! ¡Si no pueden irme para subirme! ¡Princesa! 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 ¡Duro! 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 ¡Pasa el machinete, güey! ¡Vamos, güey! ¡Prepárenme la cena, güey! ¡Prepárenme la cena! ¡Duro! 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 ¡Dale, duro! ¡Chígalo por chillón! ¡Duro! 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 ¡jegoesDuro! ¡Grand transparency! ¡Duro! ¡Lo dest mendienen! ¡Princesa! ¡ 태 stirred! ¡La vuelo a despejar a la cabrona! ¡Vamos! ¡No! ¡Adile, duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Venga a tocarlos al perro porque se le quites! ¡¡Bágalo! ¡Venga! ¡Ya vengan! ¡Venga! 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 ¡Rinqueta! 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 ¡Estás llegando para allá! ¡Vamos para allá! ¡Marejo! ¡Eso viene bien marihuana! ¡Si ya me muere la verga! ¡Suscríbete al canal!